El Congreso lo tiene allí, y si la señora Fujimori ha salido con esto, entonces yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear, porque nosotros como Ejecutivo ya hemos planteado dos veces y ahí quedó. Entonces, que Fuerza Popular sea quien plantee nuevamente el adelanto de elecciones, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso que sumen a esa inquietud, y nosotros alegremente estaremos al día siguiente de aprobarse en el Congreso el adelanto de elecciones, y estaremos convocando a elecciones generales. Con sonrisita, ¿no? A que lo aprueben, pues, que lo aprueben en el Congreso, pues, que lo aprueben. A ver, pues, quiero ver. Y claro, no lo van a aprobar en el Congreso porque tendrían que irse ellos al día siguiente. Y como ella no quiere renunciar, entonces la tercera posibilidad que existe, donde no hay adelanto de elecciones, es la vacancia de enabaluarte, pues.